Más de un centenar de personas participaron ayer en una nueva jornada colectiva de donación de sangre desarrollada en el Centro de Participación Activa de Nerva, el antiguo hogar del pensionista. Aparte se dono sangre, dono médula y dono también lo que tengo los tres canales ya de hace bastantes años. Y he venido primero más que nada también porque es buena razón para poder donar. Porque hoy le hace falta a mucha gente, mañana me puede hacer falta a mí. Y aparte porque también tengo una reunión, como todos sabéis, con Protección Civil. Tenemos hoy una reunión y nada, hay que estar apoyando a esta causa como muchas tantas. ¿Y cómo se inicia uno en este mundo del donante? Pues en mi caso, pues nada, yo trabajaba en la cafetería del hospital, en Minas de Río Tinto. Y bueno, pues surgió la posibilidad de poder donar sangre, proveer y esto es como todo. Si te gusta, pues te enganchas y ayudas, como bien sabéis, pues me encanta de ayudar a quien merezca la ayuda. O sea que al contrario de mucha gente que dice que se inicia en este mundo porque ha tenido una experiencia desagradable en la familia que ha necesitado ayuda de sangre y quiere devolver esa gratitud, en tu caso no. No, no, en mi caso no, en mi caso es muy diferente, yo he sido por eso. Bueno, como tú sabes, yo debo también muchas cosas y es eso, todo es iniciativa. Y hoy por mí, mañana por ti, es lo que tenemos que pensar todo el mundo. Que no estamos libres, no somos Superman, ni tampoco tenemos una coraza que no nos va a pasar nunca nada. Superman es el que viene aquí a donar sangre, ¿verdad? No, somos gente, para mí gente humilde, gente responsable, no es que los demás no lo sean, pero gente que miramos por los demás. Bueno, pues ahí tienes la cámara. Dile a tu vecino por qué es necesario hacer ese gesto solidario. Pues nada, yo animaría a todos los vecinos de Nerva y todo lo que es la cuenca, pues que apoyen esta causa, porque además que te alivia, no solo por el simple hecho de donar sangre, pero es un alivio que te vas a casa y duermes tranquilo porque tú dices, bueno, pues estoy ayudando a tres personas más a que puedan seguir respirando, que es lo que nos merecemos, ¿no? Los seres humanos ayudarnos unos al otro. Por cierto, una última curiosidad, ¿cuántas donaciones llevas tú ya? Yo llevo 27 donaciones. No, no está mal. No, no, y además que a mí hasta que no me echen a patar de las donaciones, pues aquí voy a seguir al pie del cañón. Muchas gracias, seguí. Gracias a ustedes. Siempre, aquí, siempre en esta fecha la sangre es muy importante. Me hice una promesa en el 84 y soy quizás de los dos más mayores que esté donando sangre, incluso he luchado y a ti te consta cuando entonces traje el informe y con el informe automáticamente sigo donando sangre hasta que me diga que ya es imposible a los 70 años. Madre mía, ¿cuántas donaciones llevas? O sea, ¿la tienes contada? Yo creo que van sobre 60 y algunas donaciones. Madre mía, tendrás que ser gran donante o algo de esto. No, no, porque tuve dos años por la aplicación de un dedo en el tema de la lucha minera en Madrid y entonces me tuve que perder los dos años, pero luego normal, cada vez que me avisaba, pues venía. Es una obligación, he venido hasta desde fuera, he venido de Málaga a dar sangre aquí, me tenía que venir más tarde, me he venido antes, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no empiezas a darle valor a las cosas tal que las necesitas. Entonces cuando las necesité para mi padre en agosto del 84, pues le hice la promesa que iba a donar siempre, que pudiera, si no hay fuerzas mayores. Todos tienen ese pizca de denominador común de haber pasado por una experiencia traumática en la familia, ¿verdad? Claro, es que eso es algo que te motiva, si entonces, me acuerdo perfectamente, me leyeron la cartilla, estábamos en Manuel Loy, me pareció en una operación y me dio por mirar la bolsa, mirar la bolsa, me echaron la bronca y me quedé con el nombre, Rocío. Entonces dije que iba... Qué pena que tengamos que pasar por esas situaciones traumáticas, ¿no? Porque también te está entrevistando uno que también tuvo que pasarla con su madre para darse cuenta de la realidad, ¿no? Pero te hablo yo del 84, no te estoy hablando de hace dos días, vamos, que he luchado por seguir donando, me impidieron, y te consta, de que no diera sangre por la edad, estuvimos buscando, que incluso tú estuviste buscando el tema, he tenido que luchar, tengo suerte de que no tengo nada y puedo seguir donando sangre por el tema de los glóbulos rojos, que lo tenía alto, todavía puede ser por alcohol, por tabaco, y realmente no era por nada eso, es por algo desactivo, pero aparte de eso es porque es hereditario. Yo quiero seguir donando sangre, mientras que el cuerpo me haga sombra, y lo más gracioso ya no es eso, lo más gracioso es que a mi hija ya está metida en el tema y donando órganos también, yo no puedo donar órganos desde los 55 años, pero bueno, es importante, lo veo como algo, como vengo voluntario, pues tampoco puedo decir absolutamente nada, mira, vengo porque creo que tengo que venir y punto, y si no me dan una argumentación no válida para que deje donar sangre, voy a seguir donando sangre hasta que me llamen para allá abajo, cuando me llamen para allá abajo pues yo no puedo dar. Yo ya hace muchos años que estoy donando y estaba en el instituto, me ofrecieron que venía a donar y me pareció una causa buena y desde entonces estoy donando. Muy bien, ¿cuántas donaciones llevarás tú más o menos? Pues no lo sé, porque tú sabes, dependiendo de si tienes algún tratamiento o lo que sea, pero no es una cosa que contabilizo, cuando vienen me avisan, vengo, y si no puedo aquí, en Río Tinto, donde sea. Curiosidad, ¿qué sangre tienes tú? Pues tengo un grupo bueno porque es un cero positivo. Hombre, por lo primero que le hemos preguntado a la doctora y me ha dicho, cero positivo, necesitamos cero positivo. Procuro, no falta, claro, procuro, no falta. No me extraña que no te llamen todos los días para decir, oye, gente para acá siempre. Tampoco se puede, tampoco se puede, tantas donaciones. Bueno, ¿por qué es importante donar sangre? ¿A ti qué se te viene a la cabeza? Es muy necesario, tenemos muchísimas operaciones, no estamos nadie exento de que nos pueda ocurrir cualquier cosa, y entonces me parece muy necesario, no es una cosa que esté a la orden del día, entonces si no la damos nosotros no se puede conseguir de otra manera. Además es un procedimiento muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy sencillo, sí. Bueno, pues con Manuel Navarro también, que ha venido a donar. Manuel, estamos preguntando al personal que por qué se acercan aquí, hombre, sí, obviamente, a donar sangre, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue que veía una necesidad de poder contribuir en ayudar a la gente, con mi poca aportación de donar, un poquito de sangre, yo ya llevo ya donando ya, pues más de 25 años. Bueno, ¿cuántas donaciones llevas? Yo llevo ya, por lo menos, no las llevo contadas, pero si no, 200 y pico. ¿Tú eres grandísimo donante? Yo sí, yo llevo ya muchos años. ¿Y no tuvo que pasar ninguna situación traumática en tu familia para darte cuenta de lo imperioso, de la necesidad que es, no? Gracias a Dios, no. Lo hice simplemente por conocimiento de tener que hacerlo. ¿Y qué grupo mereces? Yo soy a positivo. A positivo, de los normalitos, ¿no? De los normalitos, pero yo llevo muchos años ya haciendo. Bueno, un grandísimo donante como tú, ¿qué le puedes decir a las personas que te estén viendo y escuchando? Ya me queda poco, porque hasta los 65, si Dios quiere y estoy bien, aguantaré. Espero que se anime la juventud, sobre todo, que se anime a donar. Y sobre todo, los negativos, que son los menos frecuentes, pues, que se anime también, si están bien de salud, que se anime. Los profesionales del equipo del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, desplazados hasta Nerva, destacan la importancia de este gesto solidario y generoso que da vida a quien necesita sangre para seguir adelante. Es importante, porque hay que mantener la actividad transfusional de los hospitales de Huelva, es lo importante. Entonces, sin estos donantes, eso sería imposible. ¿Y qué grupos son los más necesitados? El grupo más necesitado ahora mismo es el cero negativo. Por eso se está haciendo un llamamiento a todos los donantes que tengan ese grupo. La sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar. Pueden donar a las personas entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Antes de hacerlo, un médico examina al candidato para determinar si puede hacerlo. Pues, el donante, una vez que entra aquí a la sala, lo que se le hace es una entrevista acerca de, por si tiene algún problema de salud, importante. Los requisitos fundamentales, pues, es tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no tener enfermedades. Donar no implica riesgo para la salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar cualquier patología que impida a la utilización de esa sangre. Una donación de sangre suele durar 15 minutos. A continuación, después de haber terminado con la médica, pasamos para la enfermería. Se le toma la hemoglobina para ver que está en los niveles adecuados para poder donar sangre. Si es así, entonces procedemos ya a la extracción de la sangre, que dura en torno a 6-7 minutos. Y después, a continuación, le damos una serie de recomendaciones a seguir tras terminar la donación. Y ya está terminado. Solamente queda guardar la sangre de las neveras, que después no la llevamos al centro. Oye, una curiosidad, lo de la hemoglobina. A mí que siempre, cuando he ido a donar sangre, me han dicho, la tienes alta, te conviene donar sangre. ¿Eso por qué es? Porque es verdad que a mayor concentración de la hemoglobina en sangre, que equivale a los glóbulos rojos, la sangre se vuelve más viscosa. Entonces, más viscosa al cuerpo le cuesta mover más ese fluido. Y da riesgo a trombosis. Entonces, a aquellas personas, digamos, que tienen hemoglobinas altas, es verdad que esa terapia en que van donando las máximas posibles al año, les beneficia porque reducen, digamos, esa concentración. ¿Qué cantidad de sangre se trae? Sí, siempre a todos los donantes que estén por los 50 kilos más, se les saca los 470 mililitros, no llega al medio litro, y es la máxima, digamos, cantidad segura y necesaria que se necesita. Con un poquito menos, también admiten bolsa los bancos, pero siempre por encima de 400. Oye, ¿os habéis encontrado con algún caso de algún donante que haya querido donar más? Sí, de hecho, hay gente que insiste en que cree que puede donar más cantidad, pero, digamos, por seguridad del donante no se saca más. Aparte, esto está, digamos, en concentraciones de un anticoagulante que va en la bolsa, y esa proporción equivalencia la tiene que guardar porque si no se desequilibra. Antonio, hay personas que tienen esa vocación de generosidad, de ser donante, pero que les echa para atrás el pinchazo. Efectivamente, creo que siempre hay que animar, al menos a probar una vez, porque muchos de ellos cuando donan esa primera vez dicen, pues, tenía pensado que era otra cosa, creí que lo iba a pasar peor, y no ha sido para tanto. Entonces, al menos da la oportunidad de probar así una vez. Después, también aquellos incluso que han probado las primeras veces, es decir, han podido algunos sufrir algún mareo, pero, normalmente, la tolerancia va aumentando con el paso de las donaciones y cada vez la respuesta es mejor. Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista, y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende. La iniciativa parte de ti. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. Todo el proceso no tiene por qué durar más de media hora. Un equipo de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nerva presta su colaboración desinteresada en este tipo de colectas de sangre, atendiendo cualquier demanda de las personas donantes y encargándose de que todas las camillas estén a su disposición en buenas condiciones. Pues aquí estamos con Carmen y Luisi, todo el mundo la conoce, son voluntarias de Cruz Roja y hoy les ha tocado. Comentarme cuál es vuestra tarea aquí en esta jornada de donación. Pues ayudarle un poco aquí a los compañeros de donaciones, a colocar la sábana sobre la camilla, está pendiente si alguna persona se marea o darle los refrescos, el zumito, cuando toca. Vale. Porque vosotras abujas de ese y demás, eso no toca. No, eso sí que no. Eso sí que no. Para todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta, menos eso. Vale, vale. Eso sí que no. Oye, en otras ocasiones que hayáis estado, ¿habéis tenido que atender a alguien? ¿Sí? Sí. ¿Has visitado el caso? Me ha dado caso. Se han mareado, hemos tenido que prepararla. Hay otra gente que le tenemos que poner el suero. Se han puesto el suero. Vamos que... Pero por norma general esto va de rosa, ¿no? Va bien, va bien, va bien. Sí, va bien. Es una cosa... La verdad, ella tiene más experiencia en esto, sí. Bueno, normalmente la gente suele salir contenta, ¿verdad? Porque se hace un gesto de generosidad tremendo. Sí, por supuesto que sí. Además, muy orgullosas que estamos todos para hacer lo que haga falta. Ahí estamos, vamos, demasiado. Vamos, yo por lo menos estoy muy contenta. Y mis compañeras les pasa lo mismo. La asamblea como alcalde Cruz Roja siempre hay, Carmen. Sí, sí, siempre para lo que haga falta. En cualquier cosa donde se necesite. Claro, claro, para lo que se necesite. A vosotros. Recuerda, donar sangre es donar vida. La próxima donación en Nerva se llevará a cabo antes de que finalice este año. Que no se te pase la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.